El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Colmundo, la radio que te acerca. Bienvenidos a DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. La hinchada más linda del mundo. Presidente de la Junta Directiva, Raúl Giraldo. Director de Contenidos, Mateo Restrepo. DIN Radio, Oscar Carreño, Sebastián Mejía, Julián Johnson, Jonathan López. Les dan la bienvenida al programa más poderoso de la radio. DIN Radio. DIN, 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 DIN. Bienvenidos. Cuando sale a jugar el equipo del pueblo, siento el pecho vibrar y me pongo a cantar. DIN, DIN, DIN. DIN, 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 DIN. Sí, señores, yo soy del rojo. Sí, sí, señores, de corazón. Porque este año del Atanasio, del Atanasio, saldrá el nuevo campeón. Sí, sí, señores, bienvenidos una vez más. Esto es DIN Radio, el programa que transmite el sentimiento más puro, más hermoso y más lindo de toda la humanidad. El programa del Deportivo Independiente Medellín, sus colores rojo y azul, que son el delirio de nuestros corazones, de nuestra vida, probando las mieles de la felicidad. ¿Cuántas veces dije yo, Carreño, y queridísimos oyentes, que nosotros nos merecíamos un mes de felicidad, pues, por lo menos? Un mes de celebración, de alegría, de calma, de paz. Además, se lo pedimos al Niño Dios, que también a ustedes, amigos, los critiqué, porque le estaban pidiendo al Niño Dios, pues, que de un momento a otro esto, eso quedáramos campeones, pero se los trajo el Niño Dios. El Niño Dios nos está trayendo lo que le estamos pidiendo, y qué felicidad tan berraca, por Dios. O sea, esto no cabe uno de la dicha. Como siempre, saludo a nuestro compañero Jonathan en el Control Master, a mis compañeros de la mesa de trabajo, a todos los que nos sintonizan a través de Colmundo 1440 AM, en Tuneín, Colmundo Medellín, y en Twitter a todos los que participan, numeral DIM Radio 1440 AM. Esto es el programa del sentimiento, el programa del amor más hermoso. DIM Radio, bienvenidos, señores. Bueno, y voy a empezar a saludar aquí a mis compañeros. Hoy me dieron el honor, pues, después de haber faltado a este programa, como para mí una eternidad, pues, porque ya me hace más falta el Medellín. ¿Cómo era que ayer me hacía tanta falta el Medellín que me vio, es que el partido de Millonarios? A ver, rato, pues, no veo fútbol, hermano, ¿ah? ¿Y qué tienes que ver? No, pues, nada, pero yo quería ver un balón ahí, dando vuelta, a ver, que me imaginaba yo, pues, que está jugando el Medellín y que acá no está metiendo goles. Queridísimo Johnson, ¿cómo te va? ¿Cómo amaneciste tanto tiempo, Johnson? Estás como más lindo, ¿ah? Hola, Sebastián. ¿Qué es esto? Hombre, buenas tardes, Sebastián. Para usted, para los oyentes, la numerosa hincha del Deportivo Independiente Medellín. Esa canción nos pone a soñar definitivamente, hermano. El video que se registra de la hincha del Medellín en el Estadio Jaraguay, todos postrados en preferencia alta, aproximadamente entre 300, 350 hinchas del Medellín, entonando ese cántico, a eso lo pone uno de lo mejor. Cinco fechas, Medellín, sin conocer la derrota, seis en línea, porque empezamos con un empate contra Independiente Santa Fe. Ojalá podamos superar la marca primero del año 57, nueve primeras fechas donde Medellín no cayó. Y también superemos la que tuvimos, esa racha buena en 1996, comenzando el año donde Medellín pierde el invicto contra Atlético Junior. El equipo era dirigido por Jairo Ríos. Hay mucha prolongación de historias y de invictos que tiene el Deportivo Independiente Medellín, que más adelante lo comentaremos para que el hincha rojo lo tenga en su registro. Muy bien. Y voy a saludar, hombre, al Luciano Pavarotti del fútbol. ¿Cómo te va, mi queridísimo Carreño? ¿Cómo has estado tanto tiempo, Inverto? Hola, ¿qué tal, Seba? Saludo cordial para usted, para Johnson, para Jonathan Piedraíte, y para todos los oyentes, el saludo cordial. Usted fue tendencia en WinSports, ¿no? Tendencia. Sí, en este fin de semana. Tendencia mundial. En la noche uno prendía a Win, ahí estaba Sebastián Mejía. Lo prendía en la mañana, ahí estaba Sebastián Mejía. Lo apagué, ya no más, no más. Y llego acá, y aquí está otra. Me tomé, me tomé los medios de comunicación, me tomé los medios de comunicación. Este tipo es famosísimo, es tendencia. Es una locura que, bueno, tener aquí artistas, personajes de esa categoría, a mí me alegra mucho. Por favor, vuelva a retomar a sus hijos, numeral DIN Radio 1440M, que los abandonó. Me escribían, dice que, hermano, a nosotros Carreño no nos lee. Carreño, no podemos bajar la guardia, hermano. ¿Con qué tiempo? Uno trabajando duro, pues, para cautivar audiencia en Twitter, y vos, pues, me lo olvidás. No vamos a volver a atender. Señora, a usted lo tenemos aquí para comentar, para opinar como hincha, y para que se encargue el numeral, porque a mí me queda muy difícil atender todo el asunto de DIN Radio. Si usted deja tirado a sus hijos, ya no es problema mío. Entonces, ahí me disculpan y, bueno, pero ya que está aquí, ya vamos a aprovecharlo para que empiece a darle lectura a todas las opiniones, a todos los comentarios de nuestros hinchas que se manifiestan a través de numeral DIN Radio 1440M. Me alegra que esté con nosotros nuevamente, Sebas, para que motivemos, para que empujemos y animemos a la hinchada para que vaya al estadio, porque los necesitamos el domingo. No, el domingo se decide la clasificación. Domingo le ganamos a Bucaramanga. Pero no va a ser tan fácil, porque este Bucaramanga viene enchufadito, ¿no? Viene muy conectado también. No va a ser tan fácil, pero le vamos a ganar. Viene también con unas victorias seguidas, y eso lo pone como un rival difícil a vencer, pero creemos en este Medellín que también ha logrado sendas victorias. Se trajo Medellín de Montería nueve puntos, nueve puntos se trajo Medellín de Montería, tres que nos da la D-Mayor por vencer a Jaguares, y seis que se trajo William Parra después de recibir ese golpe en la cabeza. Acabo de comunicarme allí con gente cercana a Elvis Perlasi, a William Parra, me dicen, no, todo está muy bien, no tendrán dificultades para iniciar entrenamiento el día de mañana. Hoy están de descanso, no habrá problemas para que inicie el entrenamiento. Podrán entrenar, ya el caso de William Parra, ver cómo mejora, cómo sana la herida, cómo evolucionan esos seis puntos. Pero el resto todo bien, sin novedad, contentos, está el equipo descansando hoy, retomando fuerza, alientos, para preparar en esta semana el partido contra el Atlético Bucaramanga. Vamos a hacer el análisis del partido. ¿Usted pudo ver el encuentro de Medellín contra Jaguares? No, no, no lo vi. Bueno, se va a encargar entonces. Solo vi los goles. ¿Vio los goles? Ah, bueno, puede comentar los goles, puede comentar las acciones de Germán Ezequiel Cano, que estaba descansando, había dejado, o había abandonado la red por unos días, y se reencontró con dos sendos golazos, y se va acercando, se va acercando, Julián Johnson, a esa cifra histórica que tiene Greco como el máximo goleador en la historia del Deportivo Independiente Medellín. Y Cano se le está acercando la acumulación de goles en todos los torneos, porque recordemos, José Vicente Greco tiene 92 anotaciones con Independiente Medellín por liga, por campeonato de la División Mayor del Fútbol Colombiano. Se acerca el matador con dos golazos el día sábado, que realmente el primero, ya lo habíamos visto en varias ocasiones para el argentino, y el segundo, esa vaselina espectacular que José Escobar reaccionó en tres ocasiones y no pudo contener, y como la pica el capitán de Independiente Medellín. ¿Cuántos goles tiene Greco por liga? Porque yo sigo insistiendo, tenemos que ser justos y ecuánimes con José Vicente Greco, que solamente participó en la liga colombiana. Por lo tanto, a Cano, si lo queremos comparar con José Vicente Greco, si queremos hablar de ese récord histórico que tiene José Vicente Greco, lo tenemos que medir por la liga. ¿Cuántos goles tiene por liga actualmente Germán Ezequiel Cano? Esa es la cita que usted me va a dar y me va a entregar todos esos datos, mi querido Julián Johnson, más adelante, porque también quiero contarle a los hinchas, a todos los seguidores del Deportivo Independiente Medellín, que ya están las boletas a la venta. Ya pueden comprar la boletica, los que no tienen abono ya pueden comprar la boleta para que nos acompañen el domingo a las 8 de la noche en el Estadio Atanasio Girardot. Ya hay reacciones en Numeraldin Radio 1440, Sebas. Sí, señor, aquí Eduardo Franco dice, ganándole al Bucaramanga seremos mínimo cuartos en la clasificación general. Esperamos al Bucaramanga para ver qué es lo que tiene. Omar dice, Sebas, bienvenido a casa, estamos llegando al camino que debe ser, faltan ajustes pero ahí vamos. Omar, gracias por el saludo. Eduardo Franco, Johnson, hay un invicto en los años 60, siendo Ormazábal el técnico, ahí jugaban. Ramaciotti, Perfecto Rodríguez, Sarnari, Juan Carlos Rodríguez, entre otros. Lo perdimos en Pereira, fue un invicto bien largo. Hasta ahí. Oiga, y en ese equipo no estaba también mi amigo el que manda el Twitter, con el mayor respeto y saludo, si estaba el exintegrante del Medellín, que está convaleciente de su salud, que es el jugador Germán Cucasero, o sea, exjugador y que fue técnico también del Deportivo Independiente Medellín, y que fue partícipe de la Copa del Mundo en el año 62, cuando Colombia empata contra la Unión República Socialista Soviética, 4x4, con el gol de Marcos Kohl, y uno de ellos le hizo Germán Cucaseros, y ese equipo de los años 60, les recuerdo que venció un equipo del Valé de Azul como millonario, 5 goles por uno, donde estuvieron presentes Cucaseros y Perfecto Rodríguez. Bueno, entonces la pregunta es para Eduardo Franco, si estaba Cucaseros en ese equipo, es su pregunta. Sí señor, si estaba en ese equipo, y si nos escucha Cucas o la familia allá en Bucaramanga, donde está internado el exjugador de Independiente Medellín, mucha fuerza de parte de este grupo, como siempre, nunca nos olvidamos de los ídolos, y de la gente que hizo historia con esta institución. Muy bien, estamos a nombre de Puma Cotrafa Surti Max, coordinadora Bicicletas Cliff Academotos Wplay.co, la mejor casa de apuestas deportivas del país, y también estamos con Colanta, Colanta sabe más, Colanta sabe a campo. Vamos con estos mensajes, con Jonathan Piedradita, retornaremos para que escuchemos al profesor Octavio Zambrano, en sus declaraciones a la prensa, después del triunfo ante Jaguares, para que usted también tenga un resumen, se haga una idea de lo que pasó en ese partido, con Sebastián Mejía, pero yo sí quiero que ahorita cuando volvamos, nos cuente cómo le fue en Bogotá, qué fue lo que hizo, por qué le dieron tanta pantalla, por qué fue usted tendencia en los canales deportivos de televisión, bueno, para que nos cuente chisme, porque nos interesa, yo sé que hay muchos seguidores suyos, mucha gente que quiere saber cuáles son los pasos, de Sebastián Mejía y por qué se ausentó de DIN Radio, y aquí está ya para acompañarnos y para contarnos todo eso. Ya volvemos, don Jonathan Piedradita. DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. DIN Radio. Si quieres ponerte en forma, ven ya a Custom Fitness, un gimnasio funcional, enfocado en el entrenamiento personalizado, manejamos 25 métodos diferentes de trabajo, para que cumplas más rápido tus objetivos, estamos en Simón Bolívar Laureles, calle 37B, número 83A33, contáctanos al WhatsApp, 301-325-4383, en Instagram, arroba CF Medellín, o Facebook, Custom Fitness Medellín, Custom Fitness, tu mejor opción. Temati Luxury, para tus mejores momentos con tu pareja, innovadoras habitaciones con camas con movimiento, sillas con vibración, luces, sonido, y mucho más. Temati Luxury, 351-5193, y en temati-luxury.com. Pizzas, empanadas, pastas y carnes, lo de Vicente, el argentino. Visítenos en La Floresta, carrera 87, con la 47, domicilios, en el 448-0944, y 416-0280. Lote Vicente, el argentino, las delicias que tienes que probar. No se desluma, porque tu hogar merece lo mejor. Luma es... Somos diferentes, somos poderosos. Din Radio. Retornamos con Din Radio. Don Jonathan Piedradita, nos hacen una recomendación para poder colgar todos los programas de Din Radio en YouTube, y para que no tenga restricciones, utilicemos los temas musicales de Sebastián Mejía, de La Resistencia Norte, porque los de Gabriel Romero, Alfredo Gutiérrez, el Combo de las Estrellas, tienen derecho de autor, generan restricción, y medio escuchan una nota musical de estos artistas de este grupo, el Combo de las Estrellas, y ¡pam!, nos mochan el video y lo bajan de YouTube, entonces, para que tengamos en cuenta eso. Muchas gracias. Bueno, Don Sebastián Mejía, usted estuvo en Bogotá, robó pantalla de televisión por todos lados, y fue la figura resplandeciente en la capital, todos los antioqueños orgullosos, vea el mechudo ese, hincha del Medellín allá, haciéndonos quedar bien. ¿Qué fue lo que hizo por allá en la capital? Cuéntenos, mi querido Sebastián Mejía. Carreño, estuve en la ciudad de Bogotá, estábamos organizando el Festival Carnaval, Festival Carnaval Fest, que lo hacemos acá en Medellín, lo hicimos por primera vez en Bogotá, en un escenario muy histórico de allá, que se llama la Media Torta, en el centro de Bogotá. sí, ahí estuve. ¿Todavía hay graderías? Sí, eso es una Media Torta, literalmente. Sí, yo la conozco, simplemente como yo. yo estuve en los años ochentas, cuando estaba Pacheco con Siga la Pista y todos esos programas. Exactamente, creo que ahí lo hacían, ese programa. sí, ahí lo hacían. Ahí nos hicieron una broma bien pesada, porque llegué allá con mi tío, que me invitó, estaba muy pequeño, fuimos unos familiares, y preguntando, ¿dónde queda la Media Torta? ¿dónde queda la Media Torta? No se queda por allá, queda por allá ahorita. Y cuando, bueno, vamos a ver si alcanzamos a ver el programa de Siga la Pista, de Pacheco, y venía un señor con una señora ahí, señor, señor, el programa de Siga la Pista todavía está, lo están haciendo. Sí, sí, corran, 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 que ahí lo están grabando todavía. Y nos pegamos, y pilas porque se quedan sin puesto, y nos pegamos una carrera porque éramos como seis, y cuando llegamos, la Media Torta vacía. Y un señor allá con un micrófono decía, muchas gracias por haber venido, por habernos acompañado en la grabación de Siga la Pista. Se había acabado ya. Ya, se había acabado ya. ¿No viste a Pacheco? No, nos tocó ver a Pacheco y no vimos nada, pero sí nos hicieron correr como 200 metros, y corrimos como locos, y en altura, pues imagínense, ahogados. Fue la pequeña broma con que nos recibieron en la capital, y usted estuvo en este histórico lugar, que es la Media Torta. La Media Torta es un lugar bien importante en Bogotá, hicimos el Festival Carnaval Fest, con bandas de Cali, de Bogotá, de Medellín, muy contentos, por eso hice tanta promoción, que usted me vio en varios programas de televisión, y estuve también en emisoras, entonces... ¿Y sabe qué? Se le ve bien, se le ve muy bien, y sí, chévere, me entretuve viéndolo a usted en la noche. ¿Te entretuviste? Sí, estuvo chévere, hablando de fútbol, de Selección Colombia, de todo. Estuvimos hablando allá, usted me vio en un programa de ESPN. Ah, yo lo vi en el, y también lo vi en Wynn, en la mañana. Me vi en Wynn ayer por la mañana, ayer también estuve en Wynn, sí, hablamos ahí de todo un poco carreño, y ese fue el motivo por el cual, pues, me ausenté del programa, me ausenté del estadio, y, pero bueno, tenía que trabajar. Aquí el Carnaval Fest fue la locura, se llenó, ¿cómo le fue en Bogotá? Allá también fue mucha gente, fue un programa, un concierto gratuito, allá era con entrada gratuita, con boleta, porque fue en coproducción con Idartes, que es como la encargada de la media torta, Idartes es como el operador cultural de la Alcaldía de Bogotá, el Instituto Distrital de Artes, y bueno, nos fue muy bien carreño, fue una buena primera vez, esperamos que se vengan muchos carnavales Bogotá. No, me imagino que Cali, Barranquilla, La idea es empezar a darle rotación al festival, para también darle circulación a las bandas, al rock, esa es la idea carreño. Bueno, muy bien hombre, felicitaciones, se le vio muy bien por televisión, programas muy entretenidos, le sacaron el jugo, de buena manera a usted mi querido Sebastián, y a su compañero, ¿quién es el que lo estaba acompañando? Le estaba acompañando Julio, el guitarrista de Tres de Corazón. Sí señor. Bueno, ya me tiene el dato don Julián, Johnson ya revisó bien, ¿cuántos goles tiene Germán Ezequiel Cano en Liga Águila? No en Copa, ni en Sudamericana, ni en otros torneos, porque tenemos que ser muy justos, muy ecuánimes con José Vicente Greco, que solamente jugó Liga Colombiana. Bueno, los tres primeros puestos para que los hinchas lo tengan ahí. Primero, José Vicente Greco, como dice Carreño, con 92 anotaciones por Liga. Segundo, Carlos Castro, con 89 goles. Tercero, Germán Ezequiel Cano, 78 anotaciones por Liga, con Independiente Medellín, desde que arribó en el segundo semestre del 2012, donde su primer ciclo, acabó el primer semestre, el segundo semestre del 2014, y donde comienza otra vez, el primer semestre de este año 2018, donde Cano sigue aumentando su registro goleador, y donde tiene al equipo poderoso en lo alto de la tabla de posiciones. O sea, el número que tiene en su espalda Cano en este momento, es el número de goles que le falta para igualar a Greco. Sí, y uno más para superarlo. Sí, señor, por Liga. Y en total de goles, ¿cuántos tiene Cano? Cano en su historia, en sus presentaciones, y sus goles en Sudamericana, en Copa, en todos los eventos que ha participado aquí con el Medellín. Según el registro, Germán Ezequiel Cano tiene 84 anotaciones con la camiseta del Deportivo Independiente Medellín. En total, desde que arribó en el 2012, con el poderoso de la montaña. Bueno, muy bien. Muchachos, si quiere, vamos a ambientar el programa, vamos a ponernos en contexto. Escuchemos la entrevista del profesor Octavio Zambrano, en rueda de prensa, después de vencer a Jaguares, y después de escucharlo, entramos, refrescamos nuestra memoria, escuchando al profesor Octavio Zambrano, y luego entramos para hacer el análisis de lo que fue el partido. Entonces vamos con don Jonathan Piedradita, a nombre de Colchones Júbilo, un mundo de emociones, colchones, base camas, colchonetas, almohadas, y lo que necesita para el descanso, está en Colchones Júbilo. www.jubilo.com.co Hay varios puntos de venta, entre usted a esta página en internet, y ahí usted va a mirar los puntos de venta, va a escoger el que le quede más fácil, el que le quede más cerca, y también va a conocer más de esta empresa antioqueña. www.jubilo.com.co Escuchemos al profesor Octavio Zambrano. Teníamos que resolver este pleito lo antes posible, porque es un equipo con buenos jugadores, y si nosotros no hacíamos ese gol en el primer tiempo, yo creo que eso fue muy importante para nosotros conseguir ese gol en el primer tiempo. De otra manera, quizás el partido se hubiera tornado un poquito más difícil. Claro que perdimos oportunidades de hacerlo más temprano, pero al final es un 2 a 0, crédito a los muchachos, porque aún viniendo de jugar dos partidos difíciles, hoy día demostraron su casta y salieron airosos. Jugadores puntuales, el primero, Brian Castrillón, que para mí es un gran primer tiempo, y un desgaste bastante importante. Y el segundo, el goleador, Germán Ezequiel Cano. Como lo he dicho anteriormente, Germán Ezequiel está pasando por un momento muy importante en su carrera. Está en busca de un récord. Y esa motivación lo lleva a él a que, no digo que haga más, porque él siempre lo ha hecho. Es un jugador que convierte goles y goles importantes. Que eso también es un tema que hay que recalcarlo, porque cuando el partido estaba un poco, un poco, digamos, entrando en un momento en donde no se sabía quién iba a tomar las riendas, Germán sacó un golazo. Eso es una situación individual de él. Entonces, ese tipo de goles son los que grandes goleadores hacen. Hay que seguir alimentando esa cuota goleadora. Esperemos, estoy convencido de que él va a romper el récord del jugador greco y él va a pasar a la historia de esta gran institución. Espero que sea con nosotros para poder celebrar con él. Pero si usted le pregunta a él qué es más importante, probablemente él, conociéndolo, va a decir que el equipo es lo más importante. Nosotros en él contamos para una cuota de gol significativa. No hay duda. Así, Brian Castidión. Bueno, Brian es un jugador que la verdad a nosotros nos cayó del cielo. No es que nos cayó del cielo, en realidad. Es producto también del trabajo de personas en el club que buscan jugadores, jugadores de buen nivel y que los promueven. Porque Brian tiene un proceso con el Deportivo Independiente de Medellín. Lo que sucede muchas veces es que esos muchachos no tienen la oportunidad. Y la realidad se dice, nosotros buscamos, buscamos, buscamos. Cuando lo subimos a él y empezamos a darle confianza y él empezó a interactuar con los jugadores del primer equipo, estábamos claros que era cuestión nada más de tiempo que el debut. Ahora, yo debo decir que lo que él nos ha mostrado y lo que nos ha mostrado el largo y el ángulo ha sido algo más allá de nuestras expectativas. Sabíamos que los dos iban a contribuir, pero pienso que los dos han contribuido mucho más de lo que esperábamos. ¿Se va contento con eso? Con lo que a esta altura del torneo va encontrando con el equipo en el rendimiento y el funcionamiento táctico como tal. Nos hemos afianzado. Hemos encontrado en los jugadores que tenemos una... Hemos cambiado nuestro módulo de cómo empezamos por necesidad, pero nos ha resultado. Y los jugadores que hemos puesto en reemplazo muchas veces de los que han salido ya sea por lesión, por situaciones de cansancio, etc., lo han hecho muy bien. Entonces, eso quiere decir que la nómina tipo de este club, que no son 11 jugadores, son más de 11 jugadores, se está consolidando. Y eso es lo que uno necesita ya pues en mira a lo que se viene, que son partidos mucho más difíciles. Y esperamos nosotros que no solamente los 11 inicialistas, sino los que entran como hoy. Anchico entró muy bien. Creo que Luna tuvo un buen partido hasta que se cansó. Larry entró excelentemente bien. Entonces, eso te da la pauta de que tú puedes hacer una variante y el equipo no se cae, el equipo al contrario, gana. O por lo menos se mantiene. Y yo creo que eso es muy importante para nosotros haberlo logrado. ¿Pero qué queda de aquí en adelante? ¿Piensa rotar? ¿Piensa seguir con él? ¿La misma base que le ha dado muy buenos resultados estos últimos cinco partidos? La labor intrínseca de un entrenador es de potenciar a los jugadores, de tratar de sacar el máximo de cada jugador individualmente y a la vez hacerles entender que esto es una filosofía de nosotros, no del yo. Uno tiene que mejorar el yo en todo sentido, técnicamente, tácticamente. Tiene que tener una mentalidad acorde para poder ser parte de un grupo. Pero en realidad es cuando los jugadores se miran los unos a los otros y sienten que están unidos. Es lo que te lleva a conquistar otras cosas. Yo creo que estamos entrando en esa fase en donde los jugadores no piensan tanto en quién va a ser titular, quién no va a ser titular, sino más bien qué tanto pueden ellos contribuir al proceso en el que estamos. Entonces, desde ese punto de vista, haber potenciado jugadores que quizás al comienzo, como William Parra, que usted lo menciona, es un jugador que ha tenido una mejora cuantitativa y cualitativa en todo lo que es él como persona y como jugador. Yo creo que si seguimos potenciando a estos jugadores, podemos pensar en lograr muy buenas cosas y llegar a la final de un campeonato más fortalecido. Muy bien, ahí estaba el profesor Octavio Zambrano. Conclusiones, ¿qué le queda de esta atención a los medios en Montería del profesor Zambrano, don Sebastián Mejía? Creo que se centró mucho en hablar de los jugadores que vienen, como Larry, que ya son una realidad en el Medellín, pero que fueron jugadores que, como él dice, vinieron del trabajo de las divisiones inferiores de Deportivo Independiente Medellín. Creo que esos dos jugadores le dieron al Medellín un nuevo aire, le dieron... Larry y Brian. Larry y Brian le dieron al Medellín lo que necesitaba para encontrar el equilibrio. Creo que Medellín está en una curva ascendente importante para entrar a los play-off. No es fácil, no hemos ganado nada, pues, tampoco. Esto ha sido un repunte importante después de haber tocado fondo futbolísticamente. Y, bueno, seguramente vamos a perder algún partido de ahora en adelante. Ojalá no. Pero creo que el equipo ya está fuerte. Ya está fuerte futbolísticamente. Creo que los jugadores se están fortaleciendo mentalmente también, que eso es un poco lo que deduzco entre líneas de lo que dice el profesor Zambrano, que es un equipo que se está fortaleciendo como equipo. Cuando hace referencia a Germán Ezequiel Cano, él también hace esa claridad. Él dice que seguramente... que él está seguro que Cano... para Cano es más importante el equipo que lo que está pasando con él, con el récord este de las anotaciones. Entonces creo que hay un equipo. Veo un equipo comprometido. Veo un cuerpo técnico que cada vez conoce más a su grupo, que está sabiendo darle... darle juego, el juego que necesita cada uno de los jugadores para... para que suban su nivel. Lo de Perlaza... Bueno, esto ya es una opinión personal, ya no tiene nada que ver con la rueda de prensa del profesor, pero... pero sí he escuchado... Bueno, desde el último partido escuché muy buenos comentarios de Perlaza y Perlaza lo viene haciendo bien desde hace ya varios partidos, que era importante que se subiera el nivel. Anchico entró bien en Jaguares, contra Jaguares, según entiendo. Ya ustedes me dirán más adelante el desarrollo, por ejemplo, de Luna, que supe que fue titular contra Jaguares. Le fue muy bien. En el primer tiempo de término general le fue bien al ecuatoriano. Entonces es importante porque Luna se va... se da cuenta de lo que está pasando con el equipo y seguramente eso lo motiva, lo impulsa y lo obliga a subir su nivel. Entonces es importante que el profesor Zambrano le empiece a dar también otra vez la confianza a Luna, porque seguramente lo vamos a necesitar en las instancias finales. Uno no sabe una lesión, una tarjeta roja, un desgaste, uno no sabe. Y mire lo que pasó con William Parra, Sebastián, perdónenme que le interrumpa. También. Nadie tenía previsto que le iba a pasar un accidente entre el terreno. Entonces esos jugadores que llegaron como refuerzos, que no convencieron al principio, como Luna, que se fue al banco, como Giancarlo, que se fue al banco, hay que empezar también a darles minutos, que recuperen esa confianza y que se contagien del buen momento de sus compañeros. Ya se contagió Luna, por lo visto, ¿cierto? Por lo que vimos ante Jaguars, ahora falta que se contagie Barbosa y que se contagie también Barbaro. ¿Barbosa jugó? No, no, pero no lo han jugado, pero falta que cuando reciban la oportunidad también que la sepan aprovechar. Creo que aquí Luna gana, gana confianza, gana otra vez credibilidad. Y Barbosa, yo de hecho ni me acordaba de Barbosa. Imagínese, y Barbaro ya uno. Y Barbaro. Los tenemos por allá en el patio, o arriba más bien. Y son jugadores que para las instancias finales son importantes, nos van a tener que dar una mano seguramente, un recambio, uno no sabe. Y tienen un valor agregado, que es la experiencia. Exactamente. Entonces, entonces es bueno que el equipo se vaya contagiando de todo eso. Bueno que está pasando. El tema de Brian Castellón, yo creo que el éxito, o ese buen rendimiento de Brian Castellón, se debe a que está bien rodeado. Sí. Está bien rodeado. Mira, aquí lo estoy rodeando. Está rodeado por Calle, Lenny Maturana, Octavio Zambrano y la dirigencia. Ricardo Calle, porque lo tuvo en Divisiones Menores y lo conoce muy bien. Lenny Maturana también lo tuvo, lo conoce muy bien. El profesor Octavio Zambrano, que le gusta darle la oportunidad a los pelados y la dirigencia, que apoya este proceso. Entonces yo creo que este círculo protector, es el que ha llevado a que Brian Castellón tenga este buen rendimiento y a que esté convirtiéndose en esa figura prometedora del Deportivo Independiente Medellín. Tiene dos hombres que lo conocen muy bien, dos hombres que lo han construido, que lo han fabricado y que saben dónde, en qué parte del campo es que genera y produce más. Y tiene un formador, un formador, un consejero, un hombre con experiencia, como Octavio Zambrano, que complementa todo ese trabajo y por eso es que está brillando Brian Castellón y eso es lo que esperamos que también pase con los demás muchachos. Ya es hora también de ir acercando a otro pelado. Ahí viene el pelado, Balbuena es el que ha estado como más constante, más cerca de este proceso. Después de Brian Castellón, sigue Balbuena. Jugó algunos minutos, viene siendo suplente. Yo creo que es la hora también de irme a ahorita en Paraguay. No, no estuvo. Pero yo creo que es la hora también de irlo tirando al charco más seguido, porque creo que hay una buena yunta, hay un buen consejo, asesor, en la parte de la dirección técnica para llevar a los muchachos, de todos los de las divisiones menores, a que tengan ese rendimiento que es lo que queremos, que aporten y que sean también fundamentales en esta construcción y en el logro, en los éxitos, que seguramente va a tener el Medellín si seguimos por este camino. Don Julián Johnson, su análisis, ¿qué quiere aportar de lo que escuchó del profesor Octavio Zambrano? Primero, los goles que menciona el profesor que Germán Cano quiere llegar a batir el récord o igualar a Greco. Pero quiero hablar en especial de los dos que convirtió el sábado en Jaraguay. Primero, el con el que abre el marcador, ese ya se lo habíamos visto a Cano en el 2013, segundo semestre contra Envigado Fútbol Club. Se lo vimos también a Germán Ezequiel Cano, sobre todo en el fútbol paraguayo donde tuve la oportunidad y le voy a dar un dato. El gol que hizo el sábado fuera del área y el que hizo Pecao se lo vi jugando para Nacional de Asunción contra Tacuari en el 2012 en el primer semestre. Los dos goles. Los dos goles. Así como los hizo, ojalá Cano lo pudiéramos contactar esta semana para hablar de esos goles. Para que lo certificara. Para que lo certifique porque estuve presente en toda esa liga paraguaya y el primero se lo marcó a Tacuari y el segundo si no estoy mal a 3 de febrero equipo de Seattle. Ah, pero no es el mismo partido. Un partido diferente a Tacuari y al 3 de febrero. Dos golazos pues en el Medellín. Yo no lo he visto Oscar y revise los videos que haya convertido un gol de ese tipo de vaselina. No lo he visto. Sinceramente. Es el primero. Es el primero que yo leo en el Medellín que convierte esa factura. Ahora lo de Anchico es un valor que me está gustando en el Medellín. Hay jugadores, yo se he estrellado, titulares y suplentes. Anchico comenzó de titular pero cuando Anchico está rematando los partidos es una solución para el Deportivo Independiente Medellín. Contra América lo demostró. Alianza Petrolera lo demostró. Y el sábado también que fue el que le colocó a ese pase a Germán Ezequiel Cano que inteligentemente vio cómo picaba en toda la línea y Germán Ezequiel Cano simplemente se encargó de amagar, amagar y la pica para que el arquero José Escobar no tuviera posibilidad alguna de evitar ese segundo gol de Cano que realmente como llaman los antiguos relatores del fútbol es una bestia para marcar goles futbolísticamente hablando. Qué bueno por Germán. Materiales Titán número 2 por el bazar de los puentes carrera 53 número 58 53 teléfono el 448 0551 Númeral DIN Radio 1440 AM Sebastián Mejía. Sí señor Balop dice partido bueno del DIN mejor el segundo tiempo que el primero no somos una máquina pero seguimos mejorando el juego Germán Cano ídolo inmenso no te vayas nunca Juan Agudelo buena tarde saludos el domingo a copar el Atanasio el equipo viene respondiendo ahora le toca la hinchada y más contra un gran rival como Bucaramanga toda la razón después de haber alborotado el avispero de que nadie iba a volver que porque no he ganado que porque X y Y ahora pues sí ya pues ya ya ahora ya nos toca a nosotros vamos al estadio pues que ya los jugadores están haciendo la tarea Eduardo Franco sí señor estaba Cuca y creo que Canocho Echeverry dice Eduardo de lo del equipo aquel Héctor Canocho Echeverry 457 partidos oficiales con el Medellín el que tiene más encuentros en la historia el poderoso el arquero si la memoria no me falla era Floreal Rodríguez sí señor y la victoria de la que hablé al principio el programa 5x1 contra millonarios en el año 65 el arquero del argentino era de apellido Boya Balov dice ay hombre me llegó una notificación y me tapó el tweet Balov dice Carreño creo que lo comparable entre Cano y Greco son goles oficiales nada más porque es cierto que en la época de Greco no había libertadores suramericana ni Copa Colombia pero si fuera por eso también se debería contar con que en ese entonces las defensas eran menos férreas además que los partidos jugados eran menos antes que ahora creo que lo único que hay que contar son goles oficiales o sea no de amistosos independiente del torneo que sea no hay pormenores Omar dice ah bueno la calificación Omar pasa su calificación ahorita vamos con la calificación González 7-5 Perlaza 7-5 Murillo 6 Pertú 7 Macías 6-5 Parra 7 Luna 6-5 Ricaurte 8 Castrillón 7-5 Cano 9-5 ¿por qué no le dan el 10 a Cano? es mi pregunta para Omar Caicedo 6-5 Larry 6 Sanchico 6-5 Segura 6 DT 7 Balop bienvenido crack Sebas que bueno que 3 de corazón y vos mismo la sigan rompiendo así asfalta en el programa gracias hermano gracias hermano te digo yo también Eduardo Franco el partido contra Jaguares lo ganamos jugando a media máquina sin hacer mucho desgaste eso le di por ahí también si es cierto me parece bien porque es una plaza compleja Omar Carreño yo no veo la diferencia pero lo de Cano se equilibra a Greco por la época de juego anteriormente se jugaba más fácil y no había tanta marca así que se puede equilibrar o comparar es con partidos jugados por cada uno Eduardo Franco Sebas terminamos con 38 puntos póngale la firma Omar de Vaselina hizo uno de penalti ah bueno pues hace poquito contra un secado pero es como lo realizó el sábado se lo vi allá en Nacional de Asunción Marta Restrepo el equipo juega muy bien y es bueno resaltar el estado físico de los jugadores en los diferentes climas muy dosificados y terminan mejor que los rivales feliz con mi equipo vamos rojo muy bien en eso venía pensando yo esta mañana antes pues uno buscando mantener la moral y a pesar de de la derrota uno venía aquí a tratar de subir el ánimo y uno decía hombre perdimos contra Patriotas por la altura por la cancha o en Neiva perdimos por la cancha el calor la temperatura fuerte allá contra Jaguares pero vea este Medellín pelea pelea en cualquier altura en cualquier temperatura cual sea cual sea la dificultad la está superando y está está ganando y está obteniendo resultados en plazas donde se dificulta donde se le dificultaba a Medellín ganar si primero fue allá en Tunja contra Patriotas que se inicia este sendero victorioso del Medellín lo de Jaraguay también importante primero el calor pero segundo y nos hablaba nuestro corresponsal y amigo e hincha Rubendario Lejalde que se avecina una lluvia impresionante sobre territorio cordobés nuestro enviado especial fue nuestro enviado especial Rubendario Lejalde en el partido contra Jaguares de Montería y la lluvia en ese tipo de territorios lo que hace es que la humedad se dispare aumente y Medellín supo manejar bien los rindos un turco puede ser así por llamarlo en ese estadio donde hay que decirle también y con todo el respeto y el cariño porque tengo gran aprecio sobre la ciudad de Montería que el estadio de Jaraguay el terreno de juego no lo pueden descuidar ha sido un tapete y lo vi con muchos con muchos baches en el área del Pórtico Sur hay que trabajar por esa gramilla y una plaza que tiene buena afición y tiene buen fútbol pero la afición la puso el sábado el poderoso de la montaña voy a darle lectura a los precios de la boletería ya están a la venta las boletas así que pueden hacerse a su boleto para entrar el domingo al estadio Atanasio Girardot VIP 140 mil pesos está bien lo dije bien señor Sebas usted que me corrige la pronunciación del inglés bueno muchas gracias numerada alta numerada alta va desde 115 mil pesos hasta 75 mil occidental va de 65 mil a 55 mil oriental va de 35 mil a 45 mil norte 25 mil pesos sur 20 mil en los puntos tu boleta ustedes pueden adquirir ya los boletos para este partido importantísimo el de la clasificación le ganamos a Bucaramanga y nos clasificamos podemos decir ya tranquilamente que Medellín está clasificado a la siguiente ronda yo aquí decía preocupémonos por el momento por la clasificación ya después ya después y yo era también escéptico ya miramos después y no creo la posibilidad de entrar entre los cuatro primeros que son los que siembran ya para la etapa final ¿por qué no? no cuando estábamos chilingeando yo decía no yo confío en la clasificación y concentrémonos en la clasificación y así sea de octavo pero que entre Medellín y no pensaba en los cuatro primeros porque lo veía muy difícil pero ahora veo veo muy cercana la posibilidad de que quedemos entre los cuatro primeros lo que pasa es que Medellín hizo algo que nadie sabía que iba a hacer y era ganar todos los partidos pues de ahí en adelante ha ganado todo o sea ha sumado 15 puntos usted usted y varios ahí ah usted estaba seguro que íbamos a ganar yo estaba convencido y tengo las grabaciones aquí siempre le dije muchachos tengan fe tengan fe pero usted no dijo tengan fe pero usted no estaba convencido yo no estaba convencido de que le íbamos a ganar todos los cinco partidos en línea pues yo creo que eso no ese plan no lo tenía nadie pues ese plan no lo tenía nadie Carreño no vengas tampoco a decir pendejadas aquí pues bueno está bien yo le reconozco usted siempre dijo vamos a clarificar tengo fe eso sí pero que usted haya dicho estoy seguro que de ahora en adelante vamos a ganar cinco partidos en línea no 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 pero si tenía la fe de que íbamos a mejorar y hasta les hablamos de estadística en el 2005 con Javier Álvarez se acuerda cuando perdimos con Deportes Solima 3-0 que fue el día la noche del amor y la amistad les dije que precisamente en el 2005 se pierde uno por dos contra Deportes Solima en el Atanasio y llega una seguidilla de victorias de Medellín que nadie lo esperaba es que ni la afición ni los directivos de ese momento con el técnico Javier Álvarez que Medellín de ahí para adelante hombre quien creyera solamente perdió hasta que casi clasifica la final dos partidos uno contra Real Cartagena de visitante donde perdimos uno por cero que en esa noche yo recuerdo Oscar y los hinchas que estuvimos presentes en el Pedro Heredia la votó César Augusto Valoyes y otra donde Medellín pierde verdaderamente la clasificación para esa final fue un 0-2 que perdimos aquí contra Independiente Santa Fe todo lo que usted necesita para la construcción lo encuentra en Medina y Compañía S.A. ponemos a su disposición los mejores productos en las mejores marcas tanques de agua mantos impermeabilizante griferías pinturas pisos enchapes porcelana sanitaria tuberías accesorios llámenos llámenos al 448-0404 448-0404 o visítenos en la calle 48 número 5464 en Pichincha por Cúcuta y Tenerife está Medina y Compañía S.A. en el centro de Medellín en el sector del Hueco ahí está Medina y Compañía todo para la construcción y no se preocupe por el vehículo para transportar las cosas que va a comprar porque ahí a la entradita están los taxis y también están los camiones Medina y Compañía S.A. en el centro de Medellín por aquí me dice usted por qué se va a tratar mal de Sebastián Mejía cuando me trató mal ah cuando me dijo no diga pendejadas este muchacho es así por aquí me están diciendo no se preocupen que ya estamos acostumbrados a veces a la grosería del señor Sebastián Mejía bueno pasamos pasamos a a la calificación o tiene algo más que decir aquí hay numeral ah bueno siga con numeral y en radio aprovechemos porque usted dejó tirados a sus hijos cuántos 15 días volvieron volvió y volvió numeral volvió la sintonía muy bien me alegra Omar dice de vaselina hizo uno de penalti Marta Restrepo el equipo juega muy bien y es bueno resaltar el estado físico de los jugadores en los diferentes climas muy dosificados y terminan mejor que los rivales feliz con mi equipo yo ya leí ese cierto Omar Sebas Cano 10 lo tiene si se lo merece solo por el amor al rojo pero por el juego 9-5 pero Omar mi pregunta es o sea cuál es ese punto 5 que le faltó solo dilapido una clara de resto le anularon uno de los goles que a mi parecer y a juicio personal debió ser gol de Medellín le anularon un gol a Cano más dos que me dijeron que comió Caicedo debajo del área yo recuerdo debajo del área están las lombrices Juan Felipe Pino el Dean promete varios que regresan como Macías y Luna jugaron bien saludos saludos del hincha caleño vaya donde yo diga eso que debajo del área a ver cómo qué no me dice el señor Sebas ay por Dios uno porque no le gusta el bullying siga siga una cosa es que se confunda otra cosa es que no sepa lo que está diciendo siga siga buenas tardes después de la tormenta llega la calma Dios lo bendiga vamos medallo que se puede Eduardo Franco Carreño tener razón en lo del estado físico eso lo demuestra la corrida de Cano desde el medio campo al final del partido para concretar el segundo gol Omar dice si Carreño fuiste hasta cansón con el positivismo Carreño te están reconociendo te están reconociendo el positivismo Juan Agudelo la fe de Carreño en el equipo se evidencia cada que decía que un empate es un buen resultado a ver qué más no ya bueno muy bien estamos con el patrocinador cocinio de Puma Cotrafa su última excoordinadora bicicletas Cliff acatemotos doble du play punto co y Colanta Colanta sabe más Colanta sabe a campo bueno muchachos vamos a calificar y vamos a empezar por David González algunos le dieron siete cinco yo le voy a dar el ocho Carreño porque fue seguro porque fue seguro y lleva dos partidos consecutivos con esa seguridad y Medellín no recibe gol pero bueno la seguridad es también gracias a que la defensa está funcionando muy bien mejoró el filtro con William Parra con Larry Angulo han mejorado los centrales y por ende pues con ese filtro tan amplio tan grande pues las posibilidades de que entre allí a generarle problemas a David González pues son menores pero el individual resalto Oscar que como en partidos anteriores habían balones muy difíciles y David González brindaba rebote esta vez no yo lo que veo es que ya en los saques David González no deja el balón ahí tan de papayita ya el balón ya toma vuelo ya se aleja bastante del área de peligro veo que por ahí hay trabajo por ahí se está evolucionando se está mejorando el profesor Octavio Zambrano es un técnico de observar los pequeños detalles es muy detallista conoce muy bien los defectos y las virtudes de cada uno de los jugadores es un gran observador el profesor Octavio Zambrano y se preocupa por mejorar esas falencias y por potenciar y por mejorar las virtudes de los jugadores me gusta eso del profesor Octavio Zambrano vamos con Elvis Perlaza 7-5 salida buen retorno y un jugador ya más equilibrado le falta de pronto algunas ocasiones no ser tan ansioso en tirar el pase pero el resto bien lo de Elvis Perlaza que sube bien el nivel en el Medellín en la fecha anterior que fue contra Alianza Petrolera fue contra Alianza o fue contra la América no recuerdo bien que estuvo en el equipo ideal en el equipo ideal creo que hace WinSports bueno voy a averiguar bien pero imagínense ya está a ese nivel ya está a ese nivel que lo escogen como lo meten en el equipo ideal entre tantos laterales derechos que tiene el fútbol colombiano y aparece como el jugador más importante de la jornada y no recuerdo bien en qué fecha fue pero logró esa mención y ese reconocimiento de Elvis Perlaza vamos con Jesús David Murillo le voy a dar 7 puntos otra vez las ganas le da mucho empeño al Medellín y eso contagia a los demás compañeros y lo he dicho en varios programas Hernán Pertuz le voy a dar también 7 no sufrió mucho problema pero en los momentos que Pertuz tuvo que ir a cerrar lo hizo oportunamente bueno cómo le fue a Sebastián Macías que reemplazaba a Elvis Mosquera yo le doy el 6 porque a veces aunque Jaguare no atacó mucho a Oscar se quedó pero cuando arriesgó a salir por su banda lo hizo de buena proyección y hasta tiene un centro bueno entonces me parece que 6 puntos ir mejorando mucho más porque talento tiene este lateral del medallo o sea cuando hablamos de 6 puntos para Macías estamos diciendo que no se nos haga raro que vuelva Elvis Mosquera si hay una disputa entre esos dos pero Elvis es el que se ha mantenido William Parra 6 puntos se trajo de Montería 6 puntos pero aumentele otros puntos 5 7-5 equilibrio salida aunque Medellín estaba un poquito confundido al principio del partido pero me parece que lo que le da William Parra al Medellín de ahora en adelante es mucho mejor y por eso el equipo se mantiene bien ojalá que sane rápidamente esa herida para que lo tengamos contra Atlético Bucaramanga Luis Luna el ecuatoriano 6.5 a comparación de muchos partidos se le vio mejor se equivocó solo en una en el primer tiempo entregó bien entregó bien hizo buen cambio de frente le ayudó a mantener la línea a William Parra es decir puede dar mucho más pero con respecto a otros partidos mejoró el Samurái y buenos cambios de frente creo que todos los cambios de frente de Luna le llegaron a Perlaza creo que ninguno se quedó corto ni ninguno pasó derecho pues hago aquí una revisión en mi memoria me parece que todos los cambios de frente todos esos panores largos buscando a Perlaza ya en el fondo le llegaron a Elvis Perlaza vamos con André Ricaurte yo le voy a dar 8 puntos Oscar definitivamente el conductor del Medellín ya con los equilibrios que hemos mencionado es el que se encargan de producir fútbol en el rojo Brian Castrillón le voy a dar 7 puntos las ganas del primer tiempo en el segundo aportó hay que decirle así como se le ha mejorado en lo individual a Elvis Perlaza decirle que de pronto hay que bajar un poquito de revoluciones pero viene el juvenil nuevamente Juan Fernando Caicedo Juan Fernando Caicedo hombre me parece que le doy el 6 aportó y todo pero las que se las que se perdió el día sábado increíbles ojalá mejore porque es un buen presente este delantero del rojo bonita entrevista se le hizo a Juan Fernando Caicedo en Acceso en Acceso en WinSports muy bonita entrevista muy bien el negro se expresa muy pero muy bien Germán Ezequiel Cano yo si le voy a dar el 10 carreño póngale 11 bueno pongámosle el 11 pues va a coincidir esa vez con usted para no pelear porque estamos felices y estamos contentos lo único la que la pidió en el segundo tiempo en el primer tiempo un contragolpe donde todos pedían mano de jugar de Independiente Medellín pero no hubo mano trazo largo ganan velocidad y por centímetros se le va del palo derecho que se apresuró tenía que haber avanzado como lo dice en el gol y que antes de patear no mira bien el arco sino que agacha la cabeza y por eso se le va por centímetros pero de resto nada que decirle a este argentino goleador que se jugó un partido espectacular bueno califique a Julián Anchico yo a Julián Anchico le voy a dar el 7 por lo mismo porque está haciendo solución para cerrar los partidos en el Medellín el más claro el que le dice a los compañeros tenga calma vamos a manejar la pelota que el resultado está a favor 7 puntos para Julián Larry Angulo Larry Angulo le voy a dar 7 puntos también porque se atrevió en una jugada laboratorio también de tiro libre que le pegan el palo otra que nuevamente sus cambios de frente y sus zancadas le dieron mejor fútbol a Independiente Medellín quiere calificar a Segura ah si demole 6-5 porque cerró bien el partido hermano o sea el César lo que es del César si en otros partidos le hemos dado varillas de buena forma hablando me parece que se comportó bien porque supo cerrar bien el partido Jorge Segura por tocar el propio Octavio Zambrano yo le voy a dar 8 puntos nuevamente victoria puso los elementos que eran y también hizo oportuno las modificaciones donde Medellín nuevamente sale como vencedor bueno vamos vamos con esto mensaje ya retornamos para el remate vamos a a ver que más mensajes tiene numeral DIN Radio 1440M y rematamos con Don Sebastián Mejía DIN Radio el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín DIN Radio si quieres ponerte en forma ven ya a Custom Fitness un gimnasio funcional enfocado en el entrenamiento personalizado manejamos 25 métodos diferentes de trabajo para que cumplas más rápido tus objetivos estamos en Simón Bolívar Laureles calle 37B número 83A 33 contáctanos al WhatsApp 301-325-4383 en Instagram arroba CF Medellín o Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness tu mejor opción Temati Luxury para tus mejores momentos con tu pareja innovadoras habitaciones con camas con movimiento sillas con vibración luces sonido y mucho más Temati Luxury 351-5193 y en tematiluxury.com pizzas, empanadas, pastas y carnes lo de Vicente el argentino visítenos en la floresta carrera 87 con la 47 domicilios en el 448-0944 y 416-0280 lo de Vicente el argentino las delicias que tienes que probar Luma no se des Luma porque tu hogar merece lo mejor Luma es somos diferentes somos poderosos T-Radio 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 pero bueno está bien aunque comparto de alguna manera ese análisis te compro el 9.5 si hubiera tenido dos oportunidades y dos goles esa era la perfección 10 puntos pero tuvo 3 y anota 2 no logra la perfección está bien sigo con la mía para mí yo no no vamos a discutir porque no hay tiempo Carreño mañana discutimos eso Chris App siempre con el rojo Viajeros Medellín presenta en Montería los de las motos y mandan ahí la foto de todo el parche ah esos son los que llaman los moteros un abrazo para ellos que tengo que decir para despedir me acuerdo cuando yo era niño eso fue más o menos en 1993 fui al estadio era lo mismo Bucaramanga líder Bucaramanga es líder estoy perdido un poco hoy en día hoy es seguro bueno no es líder pero más o menos más o menos líder co-líder lo que sea jugábamos contra el líder era Bucaramanga señor estadio lleno miércoles por la tarde por la tarde 3-1 uno de los goles le hizo Oscar Pareja de fuera del área que no me va a olvidar Bucaramanga era líder en ese torneo segundo torneo con 28 unidades y Medellín le quitan invicto de muchas fechas exacto eso mismo va a pasar el domingo allá nos vemos Carreño mi regreso a la Tanasio que felicidad y le refresco la memoria también en torneos cortos Medellín contra Bucaramanga primer semestre del 2008 le gana 5 goles por 0 y después del resultado Medellín fue primero del torneo bueno muy bien se nos acabó el tiempo muchas gracias muchachos a ustedes amables oyentes gracias también por la sintonía que tengan una feliz tarde mañana nuevamente aquí a la una más DIN Radio estuvimos a nombre de Medina y compañía que tiene los mejores materiales para la construcción en las principales marcas del mercado ahí en el centro en el sector del hueco feliz tarde chao escucha DIN Radio el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín aquí en Colmundo 1440 AM de lunes a viernes a la una de la tarde el rojo es el color de mi alegría ida 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 ida